Esto es un homenaje a todos los que os atrevéis a hacer las cosas por vosotros mismos. A ti, que cuando algo no te gusta, vas y lo cambias. Que piensas que equivocarse es la forma más divertida de aprender. Que crees que lo más importante son los pequeños detalles. Que sabes que hacer las cosas tú mismo no significa hacerlas solo. Que te gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida. Que te mojas. Das el paso. Te sales de la raya. O sigues las reglas. Este es nuestro homenaje. Que nada te pare. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.